Conteo traído, conteo traído, con las mejores noticias y la mejor información, conteo traído, conteo traído, con las mejores noticias y la mejor información, este tiene dos extraños, uno más y se poncha. Hay muchos que se ponchan, estamos en conteo traído de Red Rock Sports Network, Magic Juan, los Trabámonos y Joan Arroyo, y ustedes saben, fin de semana, terminó la primera mitad de la temporada, la competencia de cuadrangulares es el lunes, ¿el lunes qué? 15. 15. Lunes 15. 15. Lunes 15. Christian Walker, de los Cascabelitos de Arizona, te sobrepasa a ti en todas las estadísticas. ¿Vamos a empezar con esto? Bueno, si tú lo empezaste, Zumba. Yo no puedo entender, si la Grandes Ligas le quitó el valor a esta semana del Juego de Estrellas, ¿por qué siguen haciendo estas cosas? Ah, es lo que parece. Yo no puedo responder al que le genere más dinero, porque ya lastimosamente, como se ha dicho en varios programas, y vuelvo y lo digo, ya el deporte no es deporte, sino es más negocio que deporte. Exactamente, prácticamente por eso es que Otani tiene dos MVP, porque como esto es un concurso de belleza, y no estamos premiando al mejor jugador, porque a mí no me importa el que vende más camisas, y yo entiendo que el comisionado es un estúpido, pero Christian Walker está teniendo una temporada ridícula, ridícula con un equipo que no le está yendo bien después de haber estado en la Serie Mundial. Y es un tipo que ha sido consistente. Si Christian Walker hubiese tenido la postemporada como está teniendo la temporada, quizás estuviésemos hablando de que los campeones de 2023 fuera el equipo de Arizona. Ay, bendito, cerrado. Porque eso fue lo que a ellos le faltó. Porque él desapareció ofensivamente. Defensivamente siempre ha estado. Él es un tipo de defensa. Vamos a hablar de defensa. Christian Walker no es el primer avance mejor defensivo de la liga. Yo entiendo que no. Por el guante de oro. Por el guante de oro. ¿Cuántos guantes de oro tiene Pia Alonso? Los mismos que yo. Ok, perfecto. Perfecto. No, y una cosa, que ellos dicen que van a estimular más los juegos de carrera, los batazos y... Ajá. Ellos prácticamente quieren dañar el juego de estrellas, que es el único que se ha mantenido como competencia. Porque ya el baloncesto ya son las competencias del fútbol, la competencia bajó completamente. Lo otro, la que le falta es el béisbol. Ya mismo ponen una bola dorada para cuando... Si le das un gi a eso, te cuenta como un doble. O... Las van a empezar a añadirle porquería. Va a ser como si estuvieses viendo al equipo de los Bananas. Y no sabes quiénes son los Bananas, búsquenlo. Sí. Muy divertido. Pero ahora mismo, prácticamente, de los 10 reservistas que hay en cada equipo, yo podría decir que la mitad solamente son merecidas, la otra mitad no son merecidas. Pero antes de buscar las reservas de cada equipo, vamos con los abridores. En la Liga Americana, el receptor va a ser Adley Rochman. El primer abridor va a ser Vladimir Guerrero Jr. Marcus Semien, segunda base. Recuerda que Semien porque sale... Por los altubes. No, 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 no. Jaime tomó con los altubes, con calma. José Ramírez. Ocupa la segunda base por altubes, pero ese no fue el que lo reemplazó. Él no, es correcto. Eso es lo que quise decir. Perdón, no me expliqué bien. No, 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 no. Marcus Semien entra a ser abridor porque él fue el segundo en votación detrás de altube. Al altube estar fuera, él pasa a ser abridor y el que sustituye el espacio de la salida de altube es Willy Castro, de hecho. Así que para que la gente... Para que sepa. Bueno, después tenemos a Gunnar Henderson, Aaron Joshua Soto, Stephen Kwan, Jordan Álvarez. Esos son los que van a abrir. Vamos con la reserva. Salvador Pérez, Carlos Correa, George Lane, lo dice a las paredes. No sé ni cómo está ahí. Willy Castro, como ya mencionamos. Jordan Westbrook, Anthony Santander, Bobby Witt Jr., Riley Green, David Frye y Jaren Durant. Esas son las reservas. Los piches, el abridor de la liga americana, Tyler Anderson, Corby Merce, que debería ser el abridor, si no es el lugo. Gareth Crouchet, Logan Gilbert, Daniel Hawk de Boston. Bien merecido esa elección. Cole Regens y Tarek Skubal. Los relevistas, Emanuel Clase, Clay Holmes. Ayer estaba viendo, analizando unas cositas. Andrés Muñoz, Mason Miller, por supuesto. Yo creo que Mason Miller es el único de Oakland que está en el roster, ¿verdad? Sí. Sí. No. Imagínate. Y Kirby Yates, para sorpresa de nadie. Los que salen del roster, muchachos, José Altuve, Rafael Devers, Logan Gilbert y Kyle Tucker. Y también se quedó for Mucky Bits. Sí, pero es la lucha. Vamos para allá ahora. William Contreras, Harper, que es el martes, que bueno. Alex Bum, merecido. Trey Turner, no sé qué haces ahí. Christian Jellich, Urikson Proffert. Fernando Tati Jr. Otani, por supuesto. Will Smith en la Reserva. CJ Abrams de Washington, merecido. Pia Alonso, ya hablamos de eso. Luis Arrae, no tengo nada que hablar ahí. Mucky Bits, supuestamente está ahí. Eli de la Cruz. No sé ni por qué está aquí. Freddy Freeman. No sé por qué está aquí. Ryan McMahon. Estoy bien contento de verlo aquí, pero no se supone que esté aquí. Teócar Hernández. Jackson Merrill, que para mí Merrill debió haber sido abridor. Elio Ramos. Brian Reiner. Tiene un argumento para ser abridor. Y Marcelo Zuna definitivamente se merece estar ahí. Los pinches abridores. Max Freed. Fue elegido, pero no va a estar. Hunter Green fue elegido. Pero, oiga. Entró en reemplazo. Tyler Glassnow. Glassnow, perdón. Max Freed entra por Glassnow. Hunter Green entra por, creo que fue por Chris Sale. Y Rangel Suárez sale. Y entra Christopher Sánchez. Chiquet y Managa. Reynaldo López. Paul Skins, que va a ser el abridor. Logan Webb. Zach Wheeler. Ryan Hesley relevista. Ryan Hesley relevista. Jeff Hoffman relevista. Tannis Scott. Mastram. Robert Suárez de San Diego, que está hackeadísimo. De los relevista. Y mucha gente está criticando al dirigente de los Piratas de Pittsburgh porque él releva a Paul Skins teniendo un nojito esta semana que pasó del 8 al 12 de julio. La séptima entrada. Porque ya tiraron más de 100 lanzamientos. En realidad eso fue la... 100 exactamente. 99 o 100. Una cosa así. Lo que pasa es que estamos en otro béisbol. Pero yo, o sea, yo como jugador no me salgo. O sea, me tienen que sacar. Con el juego que estaba tirando él, me tienen que sacar, pero... Y lo sacaron. Pero de la tumba. O sea, en una tumba. Eso, lo que pasa es que hoy hemos visto tantas lesiones de brazos. El béisbol hoy ha cambiado. Se busca más preservar el brazo del lanzador. Pero antes, ¿cuántos hitters no tiraban? No hay no roncon. Por eso, ¿cuántos hitters no hay con 134 lanzamientos? Ciento y pico lanzamientos. O sea, tampoco es que le vas a exprimir el brazo, pero va llegando a las grandes ligas. Y estaba tirando un juegazo. Y este tipo, este tipo, para que sepan, para que sepan. Este tipo lo trastearon el año pasado. O sea, esto es un verdadero fenómeno, lo que estamos viendo aquí. Y... El año pasado, él ganó Serie Mundial, Colegial. Fue el mejor jugador del MVP como tal, ¿verdad? De la Serie Mundial. Fue el número uno en la selección. Y prácticamente en menos de un año, ya es el abridor del Juego de Estrella. Tiene 6-0, papá. Sí, de hecho, muchachos, es el cuarto abridor novato que abre un Juego de las Estrellas en la historia de las Grandes Ligas. ¿Tiene los nombres? Sí. El primero fue, según el IAS Sport, doy la fuente. Y de Onomo, en 1995, un mocho. El otro mocho, Fernando Valenzuela, en 1981. Mark Fredich, en 1976. Y Dave Stinghouse, en 1962. Y este chamaco viene ahora a matar la liga después de que tiró esas siete entradas. Y para que la gente sepa, fue contra Milwaukee el jueves 11 de julio. Tiró siete entradas. Obviamente no le hicieron nada. Le dio un pelotazo, una base por bola. Y tiró 99 lanzamientos, 65 de ellos estrellas. Así que 34 bolas, 65 estrellas. Y ahora mismo, el whip, para los que les gustan ese tipo de estética, 0.92. Y le están batiendo 202. Para que sepa. Así que este chamaco, hay una efectividad de 1.90. Es lo que tiene hasta ahora, Skins. En 11 aperturas. 11 aperturas tiene 6-0, papá. Mide 6-6, 235 libras. Así que... Y el colegial bateaba, por si acaso. Lo que pasa es que... Porque aquí no lo quieren traer, porque si no... Si no, la sombra es muy grande. La maravilla japonesa se puede fastidiar. No es eso, sino ya lo que hace Otanilla no es tan significante, entonces. Vamos a mencionar, vamos a mencionar. Y miren, ¿saben cuánta efectividad tiene 1.90 y 89 ponches en esas 11 salidas? Ah, está demasiado. No, vato. No, vato. Bueno. Ya tenemos los roster de este año y toda la cosa. Ahora. Como terminamos la semana pasada, dijimos que esta semana íbamos a hablar algo. Y el tema que vamos a hablar aquí es referente al juego de estrellas, claro. Y es la diferencia de lo que significaba el juego de estrellas antes a lo que se ha convertido en el día de hoy. Y voy a explicar la premisa. Negocio socio. Antes, independientemente, acuérdate. Antes, el equipo que ganara el juego de estrellas tenía ventaja para la serie mundial de su liga. No importara si tu equipo llegaba o no. Si ganaba la liga americana, el equipo de la liga americana, aunque no tuviese el mejor récord, tenía home field advantage. Ese era el, 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 la, 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 la cherry. Como que, ah, ya. Estamos aquí, nos eligieron y toda la cosa. Pero, también, vamos a tener esta ventaja. Segundo, hay, yo entiendo que la fanaticada tiene que interactuar para que los jugadores sean. Yo pienso que no puede ser todo base de popularidad porque yo siento, por lo menos este año, que no tenemos el mejor equipo de estrellas que, en realidad, los que deberían estar. Yo, se me hace bien difícil de entender cómo Trey Turner es el campo cuarto de la liga nacional. No, tú sabes, para mí. Habiendo otros jugadores que han jugado los 82, 83 juegos de la temporada. Sí que, se me hace bien difícil, eh, internalizar cuál es la, el punto de vista de esto. Y, me gusta más lo que hacen con las reservas, que son los mismos coaches, entre los mismos jugadores. Como que, mira, Fulano, Mengano, Pérez Cejo, tiene que estar aquí. Por X o Y es razón. Entonces, eh, yo entiendo que la fanaticidad puede influir. Pero, ahora mismo, yo, y yo entiendo que Jurickson Profford está teniendo una buena temporada. Pero, All-Star, por encima de todos los, los Phil, de la liga nacional. Se me hace bien difícil. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está Kellenick, de los Bravos de Atlanta? Que está teniendo una temporada buenísima. Kellenick alentó después de que las votaciones habían bajado. Esto está bien, man. Y yo entiendo que Yelix debe estar ahí. Y Tati Jr. está teniendo una buena temporada. Jackson Merrill, chévere, toda esa gente no hay problema. Pero aquí hay cosas como, ¿qué hace Pete Alonso aquí? ¿Por qué va para a John Rondelby? A John Rondelby no importa nada. ¿Sabes? ¿Sabes? El Hideracruz no merece estar aquí. A Ryan no debe estar aquí tampoco, ¿sabes? Aquí hay un montón de jugadores que yo digo, ajá. ¿Sabes? Trey Turner, con esta temporada. Se me hace bien difícil. Eh, coger en serio. Eh, esto, mano. O sea, y yo sé que Turner está bateando tres y pico. Y toda la cosa. Y qué bueno, ¿sabes? Pero, papi, él lo que ha jugado este año son 56 juegos. ¿Sabes? Se me hace difícil, se me hace difícil, ¿sabes? Se me hace difícil entender. Trey Turner es un tipo, por ejemplo, que es un tipo rápido. ¿Cuántos triples tiene en el 2024? Los mismos que yo. ¿Sabes? Si estamos hablando de ganarse el sueldo. Este tipo ha sido inexistente. Ahora, por su contraparte en la esquina, Alex Bond, debió de estar aquí. Es más, para esa posición no había ni que hacer votación. Para empezar. Sí, porque las terceras bases que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, la está viendo horrible. Claro. Claro. Y en primera base sabíamos que Harper era el que iba. Eso, eso. ¿Sabes? Entonces, esto es un show que hay de los Phillies. Porque están ganando cómodamente en el este de la línea. No, eso no funciona así. ¿Sabes? Siete jugadores tienen en el juego de las estrellas. Pues estoy diciendo. Sí. Oye, y el único que pienso que no debe estar ahí, y yo sé que los números dicen, ah, 340 y qué sé yo qué. Pero, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Sabes? No sé. Se me hace bien, bien, pero que bien difícil entender. ¿Cuál es el proceso de análisis para escoger esta gente? Es lo único que puedo decir. Y además, con todo el dinero que ese tipo se está ganando. No sé. No, no, no. No me convence. No me convence. Igual que el mismo caso de él y de la Cruz. Es como que, sí, el año pasado él empezó bien y toda la cosa, pero... Es por echar mucho. Pero ahora mismo, como tú dices, de los Phillies. Ahora mismo, Mary y Reynor están batiendo mejor que Tatí. Claro, porque te estoy diciendo. Tatí es abridor y estos dos son reservas. O sea, es como que nos estamos dejando llevar, simple y sencillamente, por el media. ¿Quién va poniendo? O sea, ¿quién es el...? Ahora mismo, el idea de la Cruz está batiendo dos cincuenta y seis. Rodney y Juan. No se ha acabado la primera mitad de la temporada y ya él tiene ciento veintiséis ponches. Yo te dije, se poncha mucho. O sea, es un espectáculo, velo correr, perfecto, pero se poncha demasiado. ¿De cuánto siento que es? Ciento veintiséis. Contra noventiún y... Está apretado. O sea, tú tienes más posibilidad de poncharte que de dar un hit. O sea, que prácticamente... Yo no puedo contar contigo para que tú pongas la bola en juego. Ajá. Y este tipo es All-Star. Ese tipo es All-Star. Se me hace bien, bien difícil internalizar esto. Y yo no estoy diciendo que el chamaco no tenga talento, pero... Sí. Hay que ajustarse, ¿sabes? Ahora mismo, vamos... Vamos con Freeman en la Nacional. ¿Cuánto estaba diciendo Freeman? Dos noventa y tres. Está haciendo sus números. Sus números regulares. Pero no son números suficientes como... Pero por lo menos, es reservista. O sea, que no es un abridor. Que ahí yo se la puedo dar. No como Piede Alonso. Porque si tú te pones a comprar los números de Freeman y Alonso, la diferencia es del cielo a la tierra. Es que, para mí, Piede Alonso no debe estar ni aquí. Freeman... Alonso batea... Dos cuatro dos. Apenas. A ver, María. Dos cuarenta y dos de promedio tiene. ¿Tiene un número de Alonso ahí? Sí. Sí. Espera, Alonso, este año... ¿Para compararlo con los de Freeman? Este año, en el dos mil veinticuatro. Dos cuarenta y dos. Tres veintiuno de OVP. Cuatrocientos cincuenta del Login. Siete siete uno de OPS. En trescientos sesenta turnos. Ha dado ochenta y siete hits. Y se ha ponchado ochenta y tres veces. Veintiún dobles, cero triples, dieciocho honrones. Cuarenta y nueve empujadas, treinta y siete bases por bola. Tres de intencionales. Y dos bases robadas. Sí. Dos bases robadas. Ese es el All-Star. Ok. Porque va para el honrón delby. Así que... Se me hace... Se me hace bien difícil. Tú sabes. Se me hace bien difícil estar convencido. Yo... A mí... Yo siempre veo las actividades del Honrón del Derby o Juego Estrella porque... Es chévere, mano. Es chévere y toda la cosa, pero... Este año... Siendo aquí, mano. Yo tengo algo que decir también. A mí me encanta Mookie Betts. Desde que estaba con Boston. Este es un tipo que lleva lesionado a los últimos... Meis y medio, más o menos. Y tú me vas a decir a mí... Tú me vas a decir a mí... Que él está listo para el Juego Estrella. O sea, él no va a jugar un juego en la regular. Pero él sí va a jugar el Juego Estrella. Eso jamás va a pasar. Pero es que ahora... ¿Por qué lo escogen? No sé. Es como si hubiesen cogido a Mike Traum en la americana. De hecho, la recuperación de él y... Y perdón por interrumpir, pero... La recuperación de él leí que se demoraba entre seis... De seis a ocho semanas. Y estamos hablando de que Mookie Betts se lesionó el 16 de junio. O sea, no tiene el mes. El día del Juego de las Estrellas cumple un mes. Que serían cuatro semanas. O sea, todavía le falta. O sea, ¿y cómo es posible que los coaches, los que escogen la reserva... Lo escogen a él? Nuevamente, algo totalmente innecesario. Estoy de acuerdo. Ahora mismo. Van a escoger a cualquier otro jugador. Porque vamos a decir que si fuera a conseguir otros señores... Ahí está el novato de San Luis y Wynn. Que le está yendo muy bien. Porque no le dan la oportunidad. Ya que están dando la oportunidad a esta gente... Nueva, por decirlo así. Eso es lo mismo. Treinta y seis peloteros van por primera vez al Juego de las Estrellas. De los que están allí. ¿Qué? Es que... Son treinta y seis porque el mundo es lesionado. ¡Ah! ¡Llegate! Llegate. Llegate. Ahí está ahí. El medio mundo está lesionado. Y yo no... Oye, y yo no estoy diciendo, Juan, que... Porque hay mucha gente que piensa que usted está en criticar. No es eso. Es que... Para mí debe ser un proceso imparcial para todo el mundo. Vamos a suponer. Los parámetros son... Uno, dos y tres. Pues todo el que... Todo el que pase esos parámetros va para el próximo bracket. Ah, fulano. Pues aquí... Como todo el mundo ya está en este pool... Pues, ¿quién está haciendo tal y tal y tal cosa? Sí, filtros dices tú. Sí, te entiendo. Y de momento... Ah, esto es lo que hay. Porque ahora mismo... Yo estoy... William Contreras debe ser el All-Star de la Liga Nacional, el catcher. Está bien. Eso es indiscutible para mí. No hay problema. Y Will Smith debe ser la reserva de la Liga Nacional. Estoy totalmente de acuerdo. Igual que Rochman y Salvi. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí yo no tengo ningún tipo de argumento. Porque esos tipos son los mejores que están haciendo su posición. Y fue bien difícil escoger a uno sobre el otro para ser abridor y ser reserva. Porque los cuatro están teniendo una temporada espectacular. Sí, son cuatro catchers titulares en donde jueguen. ¿Sabes? Y ahora mismo... Adel Rochman está primero con Baltimore. Will Smith está primero con los Dodgers. Contreras está primero con Milwaukee. Y Salvi está peleando con Kansas City. ¿Sabes? Que están haciendo su trabajo en el equipo. Así que si tú quitas ese componente de este equipo, tú dices... ¿Dónde estarían? Porque en los Dodgers... Freeman, regular. Mookie Betts, lesionado. Otani, qué bueno. Teóscar, de ratito, microondas. Y los pitchers cayéndose por un barranco. ¿Qué yo dije aquí? ¿Qué yo dije? Que se iban, que se van en primera ronda los titlos. Te repito otra vez. Se van en primera ronda. Perfecto. De hecho, la semana que viene tenemos predicciones de la segunda mitad. Los Dodgers, dices tú. Sí. Primera ronda se eliminan. Nuevamente. Sí. Pero también esto es otra cosa, verás. Ahora mismo. Si la línea dice... Si Osuna... No, por el Osuna, no. Acuña no se hubiese lesionado con la temporada horrible que estaba teniendo. Hubiese sido titular. ¿Estuviese aquí? ¿Estuviese aquí? Claro que sí. Hubiese sido titular. Y cuidó si no le ganaba a Harper en votos. Eso hubiese sido una falta de respeto, Ronnie, pero nivel. Bueno, no. Sí, nivel, Dios. Es que volvemos. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que dice Eric. Porque, o sea, tú debes tomar en cuenta al fanático. O sea, es chévere, pero no... O sea, siento que el voto del fanático tiene demasiado peso. Y así no puede ser. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces, o sea, claro, yo soy periodista, yo soy profesional. Yo no lo haría. Pero, ¿qué es lo que hace un venezolano? Mete a media Venezuela a jugar ahí en el All-Star. Porque, o sea, como entonces Trey Turner es mi pelotero favorito, pum, y puedo votar cuantas veces quiera. Así que lo hacen. O sea, no tengo, no hay restricción de ningún tipo. Entonces, o sea, sí, chévere que el fanático participe, que se involucre, que dé su opinión. Porque muchas de esas personas ven la pelota, pero de repente se dejan llevar porque este es mi pelotero favorito. Y no ven los números, como lo pueden ver tú, Eric, yo, que llevamos tiempo viendo béisbol. Y que, o sea, a mí la sabermetría, aunque estoy de acuerdo en que no lo es todo en el béisbol. Y si no, pregúntenle al de los Athletics, se me olvidó, se me olvidó el que hace a Billy Bean. O sea, se demostró que la sabermetría no es todo, pero, o sea, tiene peso en el béisbol también. Y, o sea, para los conocedores del béisbol, para los, no solamente conocedores, sino los que nos gusta la pelota, también, o sea, les damos valores a esas estadísticas. Es que, Juan, lo que pasa es que mucha gente piensa, la sabermetría estamos, el libro te dice una cosa, los números te dicen una cosa, pero ahora mismo, ahora mismo, vamos, vamos a poner el escenario de que estamos jugando en un parque abierto. Si ese día, si ese día, mira, la sabermetría puede estar equivocada con una condición fácil, si el juego es de día o de noche. Ya, se fastidió los números. Ay, oye, y me molesta utilizar esto que voy a utilizar ahora, pero hasta en el video de show te dicen, esto es un pelotero que luce mejor de día. Eso siempre ha pasado. Pero es que, Eric, sin ir muy lejos, los que juegan fantasy saben. Claro que lo saben. Esa es estadística. Y, de hecho, en Yahoo, que es mi caso, que es donde yo juego más, te dice hasta a qué pitcher le batea más, a qué equipo le batea más con las estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. O sea, y las estadísticas no se pelan. O sea, las estadísticas, por lo menos en el béisbol, son demasiado importantes para mí. Claro, claro. Es que, vuelvo y te repito, si ese día hace calor, si ese día el viento está en contra, si el viento está a favor. Si llueve. Si llueve. Si, bueno, lo que tú pienses, o sea, tú no sabes. Si estás acostumbrado a jugar un bajo techo. El libro te dice a ti, ah, pero es que el libro no se ajusta. Porque a la hora de la verdad, el que ajusta el libro es el humano, es el que está viendo el juego. Han habido tantas críticas. Hay una película que se llama Trouble with the Curve. Un peliculón. Los números decían, este es el que tiene que ser el primer. Pero es que tú tienes que ver lo que está pasando. Porque ahora mismo, tú diste un horrón. Tú diste un palote con una curva. Pero si la curva fue jangueada. Y te dio tiempo de reaccionar. No significa que tú dominas la curva. Fue que esa curva no fue lo suficientemente buena. Efectiva. Como para hacer efecto, sí. Claro. Y entonces, esto es lo que estamos hablando. Son gente que ven el baseball por los números. Ah, ¿quiénes son los más que venden? Ah, Otani. Pues automáticamente. Y suerte, suerte, muchachos. Que Harper está teniendo el temporadón que está teniendo. Porque si no, el que iba a ser directo a la hostalera, Otani. Teniendo una temporada llena de controversia. Una temporada de un montón de cosas. De asignado. Que si no hubiese sido que pusieron la regla universal. Hubiese tenido que verla estar jugando. En vez de estar simplemente preparándose para batear. Qué fácil. Entonces, esto está beneficiando. Oye, y yo no estoy diciendo que no, pero estas cosas están beneficiando solamente a un nicho, a un núcleo de jugadores. Y está afectando más de lo que está beneficiando. Y todavía es la hora que la asociación de jugadores no se ha molestado con el comisionado. Mira, tenemos que crear una liga más para el deporte. Más para los jugadores. Sí, y a eso también se le suma Erick y Rodney. Yo no sé qué piensen ustedes al respecto. Pero, o sea, a mí personalmente me llama la atención. Y tal vez a personas de nuestra audiencia también les llame la atención. La cantidad astronómica de peloteros que se lesionan. O sea... ¿Con todo lo del timing? O sea, de verdad, yo no sé. O sea, digo, estoy especulando. No asevero nada porque no tengo las pruebas y no puedo decir que es así. Pero no sé si es que hay un negocio con los seguros. O qué está pasando. Porque es que, o sea, el pelotero de hoy... Ay, me rompí una uña. 10 días, la lista es lesionado de 10 días. Eso salió hace un... Creo que el año pasado hablaron de eso. Muchos dirigentes usan los 10 días para poner a descansar el jugador. Y para poder subir a alguien. Para no simplemente tenerlo en el banco sin hacer nada. Para no penalizar el número de jugadores. Tienen hasta 15 días. Lo que hace es que los sacan de él. Los ponen en esa lista. Para entonces subir a este otro jugador. Andy, pero es que yo pienso que para tú descansar un jugador, tú no tienes que darle explicaciones a nadie. Claro que no. O sea, todo el mundo tiene un rendimiento distinto. Mira, hay jugadores. Ahora mismo, ahora mismo. Esto es una temporada de 7 meses, papá. Papi, es que esto no es fácil. ¿Qué es el sentido del juego? El calor es más caluroso ahora. Verga, redundancia. Los primeros meses de la temporada, papi, Rodney y yo, Juan y a mí, nosotros fuimos un juego. Aquí en Texas, empezando en el parque anterior. Estaba a 48 grados Fahrenheit. 48 grados Fahrenheit. Y por si acaso, vamos a hacer la matemática. Quieren que para la gente de Latinoamérica, en Celsius, 48 menos 30, 18. La mitad de 18 estaba a 9 grados centígrados. Casi que, bueno, no voy a decir casi que nieva, pero el frío era monumental. Horrible. Terminamos viendo el juego dentro de un... De un sweep. De un sweep. Porque no había fuerza. Esa ventola era quemada. Y botaban un mito por la boca cuando hablaban, me imagino. Por eso que te estoy diciendo. Te estoy diciendo. ¿Sabes? Y hablando de eso, ¿tú te crees que el libro decía que Delaina de Chile iba a dar un gran lan? ¿Para ese tiempo? Nosotros lo que sabemos es que se acabara el juego ese y de la nada de Chile hubo un gran lan y se fue a entrada extra. Pero para nada, porque después uno le crees la botón. Pero esos son otros 20. No, no, no. Ganaron los Rangel. Ganaron los Rangel. Ganaron los Rangel. O el pitch de... O el pitch. O el pitch de Maddon. O el pitch de Maddon. Del pitcher de Maddon que trajo a todo el outfield para el infil. Toda la cosa. O el pitcher en la base de tierra. Sí. Una porquería. La sabermetría decía, baja todo el mundo para el infil, que no va para ser negra el outfield. Primer pitcheo, botado, se acabó el juego. ¿Qué sabermetría? Ahí no había que hacer nada. Esto era no dobles. Todo el mundo pegaba a la velja para adelante todo el mundo. Porque la carrera para acabar el juego estaba a 90 pies. Estaba en tercera. Sabermetría es para ciertas cosas del juego. Ahora, abogado del diablo, respeto a los Piratas de Pittsburgh por haber sacado a Paul's 15 en 7 entradas después de 99 de pitcher. Un chamaco tiene 22 años. ¿Qué le pasó a Johan Santana después de Perfect Game? ¿Murió? Murió. No fue el mismo. No fue el mismo. Creo que... Washington. Starburg era. ¿Cómo era? Strasburg. Strasburg. Stephen Strasburg. Stephen Strasburg. Pues Strasburg fue MVP de la Serie Mundial 2019. Pero fue otro más que que empezó la liga rompiéndola. Pero le explotaron. Yo creo... Ahí vamos. Yo creo que en esa... En el nojiter de Johan Santana creo que acabó con 134 picheos. ¿Fue nojiter o fue Perfect Game? Ah, Perfect... Sí, Perfect. Él fue Perfect Game. Que de hecho, que de hecho fue un regalo. Porque el linión que le dieron por tercera a Adrian Johnson, que era árbitro tercera, lo marcó Favio. Y fue buena bola, pasó por encima. Para que busquen el video. Bueno, pero Jim Joyce se equivocó. O sea, ese no había... O sea, los árbitros son humanos. No tenían review. Como ahora. Bueno, ese es el güey como este que no competió el Perfect Game. Gallardo era. ¿El de Detroit? Calarraga. No, Calarraga. Esa es que estamos diciendo. Sí, Jim Joyce. Pero vuelvo y digo, la gente tiene que entender que la sabermetría dice una cosa. No necesariamente aplica para todos los escenarios. Porque han habido cosas. Y tú sabes que dentro de todo, yo respeto a Bruce Bochy aquí. Porque Bochy tiene toda... Él tiene toda la sabermetría. Pero cuando él toma una decisión, sea buena o mala, él lo dice en la conferencia de prensa. Sí, el libro me dijo una cosa, pero yo me fui por lo que yo pensaba. Está bien. Es que a veces hay que dejarse llevar por la intuición también. Y él lleva muchos años aquí. Además, a la gente se le olvida, pero Bochy hizo un tremendo trabajo en el Clásico Mundial con el equipo de Francia. Un equipo que no tenía a nadie. Y eso fue lo que lo catapultó. Eso fue lo que lo movió a él para regresar a Grandes Ligas. La sabermetría solamente es una parte. Solamente es una parte. No podemos decir que los absolutos no funcionan en nada en la vida. Todos los abusos son malos. Y ahora mismo, entre el negocio, la sabermetría y el media, están afectando un montón de cosas. ¿Qué diferente es tú ir al estadio y ver un juego sin tanta distracción de anuncios, de mil cosas los comentaristas? Porque los comentaristas también, eso es otro que me afecta porque es una de las profesiones más... Que a ellos les pagan por eso, por la publicidad. ¿Sabes? Es demasiado. Por ejemplo, un pincheo. Ah, tal marca. Otro pincheo. Tal marca, ¿no? ¿Y para dónde vamos después del juego? Vamos a comer en tal... Mira, nárrame el maldito juego. Y no digo televisión porque obviamente... La radio, la radio todavía es clásica. Gracias, gracias a Dios. Pero a mí me da sueño ver o escuchar un juego de béisbol por radio. O sea, yo... A mí... A mí me gusta ver el juego... Gracias a MLB TV, tú puedes ver el juego en televisión con el audio de la transmisión de radio. Y para mí es lo mejor. Ah, ahí sí. Pero yo digo, solo escuchar sin ver. Solo escucharlo por la radio. Me da... Es que... No me gusta. Recuerda que si el comentarista, el que lo está narrando, no se vive el juego. Y es de estos que son... Te vas a morir. Hablando suavecito. Y dígame... Dígame... Yo recuerdo que en Venezuela había el comentarista de mi equipo. Y ganó. Y yo, pero ¿quién ganó? ¿Quién ganó? O sea, me tenía como en ansiedad como por cinco minutos. Eso pasa. Bueno. La pregunta que voy a hacer ahora. Para las personas que están por ahí pendientes. Vamos con las previsiones de lo que va a hacer el Honron Derby. Vamos. ¿Quién gana el Honron Derby? Adelante. ¿Yo? Sí, dale. Ali Rushman. No, Rushman no, Henderson. Ah, Guttner Henderson. Sí. Ok. Me ocurrió un desliz ahí. Henderson. No sé. ¿Qué te dice el Honron Derby? ¿Quién gana? Un güey con el bombe. Ah, el de la casa, el que conoce el parque. El que conoce el parque. Ah, interesante. No me gusta Pippa Alonso, pero yo soy agro que lo puedo hacer también. Sí. Y además tiene, Pippa Alonso tiene la ventaja que, o pues, o el gran reto de convertirse junto a Ken Griffin Jr. en el mayor, con tres, eh, con tres Honron Derby ganado. O sea. El de Ken Griffin son los verdaderos Honron Derby. Sí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Marcelo Osuna, es el mío. Pienso que, pienso que, que tiene, y no me molestaría si la final es el Bombi y Osuna. Hay que ver, porque ahora también eso, eso cambió también. Ahora son los ocho batallas. Si quiere, no, si quiere, quiere que las dé, aquí las tengo, la nueva regla. Son malas. Ok, este, anteriormente, ¿verdad?, se hacía una ronda de versus entre el primero, del primero al ocho, el uno al ocho, y cómo se hacía, eh, quién era el uno, que era el cabeza de serie, ¿verdad? Este, este, el que, el jugador que tenía más Honrones al, al culminar la mitad de la temporada. Entonces, el uno iba con el ocho, que era el que menos Honrones había bateado de esos ocho, el dos con el siete, y así sucesivamente. Ahora no. Ahora, en primera ronda, lo que se hace es que, eh, van a una ronda de todos contra todos, los ocho bateadores, y los primeros cuatro, los cuatro que más den Honrones pasan a la semifinal, en caso de haber un empate, eh, el, el desempate es el pelotero de entre los que están empatados, el que haya dado el cuadrangular más largo. Uh-huh. Entre los que están empatados, ¿no? Entonces, sí, y en la, la semifinal, ¿cómo se juega? El que más haya dado en la primera ronda cuadrangular, contra el, o sea, el uno con el cuatro, y el dos con el tres. Uh-huh. Sí. Y ahora, ahora el, ahora hay límite de lanzamientos. Cuarenta. O sea, sigue, cuarenta en la primera ronda, y veintisiete en la fase final. Primera y segunda ronda, cuarenta lanzamientos. Y veintisiete en la fase final. Con un, con un tiempo pedido permitido por el tramo. Sí, el tiempo sigue igual, cuarenta y cinco segundos permitido. Ese, ese es el, la vaina, lo del tiempo, pues. Eso debería regresar a los diez años. Sí, ¿no? Y, y lo de, lo de la bonificación es, son ahora, o sea, termina, y tienes, el jugador tiene tres outs. O sea, tres, tres intentos de fallar. O sea. O sea, si los honrones son de más de cuatro y medio. Eh, sí, los honrones son de cuatro y medio, para que te den el bono. Y el, no, ahora es uno de cuatro, no, exactamente, sí, los honrones son más de cuatro y medio. Y, durante esa bonificación, te dan un out más, sí, sí, durante esos tres outs, tuviste un cuadrangular de cuatrocientos veinticinco pies o más. Y, en la, en la ronda final, el tiempo es de dos minutos y veintisiete pelotas. O veintisiete pelotas, pues. Que antes. Están acelerando el rondel, vi. Sí. Que antes, que antes, que antes recuerden que se hacía, eh, que esperaba que la pelota cayera, indiferentemente si era cuadrangular o no. Y el árbitro era quien le daba la orden al pitcher de, de hacer el siguiente lanzamiento. Pero ahora no. Nunca le hicieron caso. No. Exacto, no, no se cumplió. Pregunta a las Alpes, que hizo trampa con el país. Exacto. El mismo Pitalonso. Todo el mundo ha hecho trampa aquí. Juan Soto. Hablando ya tenemos de John Rondelli. Vamos a hablar del juego de Strayer, el muerto 16. ¿Quién gana? ¿Americana? ¿O a la Liga Nacional? Si tú tienes ya uno, di, di el tuyo. Yo soy, yo soy AL siempre. Yo soy Liga Americana. ¿Vas con la Americana? Sí. Yo también me voy con la Americana. Yo normalmente soy nacional. Ahí está tu pelotero, Tani. Sobre todo. Este, muy con la Nacional. ¿Tú votaste por Otani? ¿Quién? ¿Tú? Jamás. No. Rondelli, por el que estoy seguro que sí votó, que yo hasta yo fui testigo, fue por Leclerc. Pero Leclerc no pasó. Exactamente. También Leclerc la Americana. Otani es la Nacional. ¿Quién es lo que digan? Yo hice algo. Yo voté por uno que por lo menos le hicieron caso. No sé si vieron mi papeleta o no. Yo no creo. Pero por lo menos incluyeron a Yael Durán, que es el que me interesaba. Ah, que de hecho voy a hablar de eso un momento antes de irnos. El equipo de Boston. Ustedes hicieron un video en las redes sociales. Alex Cora. Hay que felicitar a Rafi Devers, a Tani Huck. Y cuando iban a hablar de lo de Durán, cortan el video. Ah, coño. Está bueno eso. Dios mío, qué vergüenza. Dos thumbs up. Dos thumbs up. Qué vergüenza. Entonces, nada. Muchachos, bien pero que bien pendientes. La semana que viene estaremos regresando. Ah, vamos a hablar de lo de Holmes y lo del pelotazo. Es que eso... Ah, lo de la vacía de banca. ¿Qué hubo? Eso sea caso, si quieren decirlo. Pero yo prefiero hablarle del horror número 34 de Aaron George. Ok. Que lo odio y es un Yankee record para antes del juego de estrella. Yo... Y ganaron. Y ganaron. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo. Todo el mundo está amarillando el pelotazo de Klay Holmes a Kerstad. Bienvenido al salón de clase de Conteo Trejido. ¿Qué conteo tenía Kerstad cuando Holmes le dio el bolazo? La gente no sabe. Porque en las malditas redes sociales se corta la gráfica y el conteo no se ve. ¿Tú sabes qué conteo tenía? No sabe. ¿Verdad que no saben? Yo le puedo decir. Cero bolas, dos strikes. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que Holmes va a dar un bolazo con dos strikes? Ningún pitcher va a hacer eso. Cuando a ti te trajeron para cerrar el juego. Pero no va a hacer eso. Holmes tira adentro. Dos costuras, la bola se le salió. A la suerte le pegó. Lo que pasa es que le dio en el casco. Entonces Brandon Hyde, el dirigente de los Orioles de Volteo, bien guapito. Guapito porque tú tienes que defender a tus jugadores. El año pasado tenías que defenderlos y ponerle a Mateo a jugar para que tuvieran una mejor oportunidad en contra de los vigilantes de Texas. Ahí era que tenías que pelear por tus jugadores. No ahora guiarte de payaso. Y yo no estoy promocionando esto, pero si hay molestia, usted viene en el próximo juego y le mete un bolazo a uno de los Yankees y ya está. Como se hacía antes. Ya. Y ya está. Después de eso el warning. Warning, warning. Warning, warning y vámonos. Pero esto de yo ver las bancas vacías, esto a mí me enferma la vida. Esto es innecesario. Aaron George matando a la liga. Ya ustedes saben lo que es. 34 honrones. Y el récord era de Roger Maris, por si acaso. Obviamente. Ya le rompió el récord de la temporada completa. Ah, le rompió el récord de la mitad. Puede ser que se rompa el mismo su propio récord, así que. Y como que no va a ser el MVP unánime. No, claro. Como la maravilla japonesa. Ahora, te voy a decir. Otani dio el horror número 200 en su carrera. Papi, hicieron post, hicieron video. Y yo dije, por ahí. Por ahí, ¿por qué no hicieron el video de hoy que los dejaron en el terreno? Bueno, no lo dejaron en el terreno porque no estaban jugando. Bueno, sí, estaban jugando en Detroit, ¿verdad? A ver. ¿Qué es eso? ¿Tú no viste eso? Pero, ¿cómo fue esa parte? No, si estaban jugando en Detroit, no los dejaron en el terreno. O sea, los perdieron en la novena. No, ese fue el de ayer. El de hoy. Ellos le sacaron el juego. Ellos estaban en la novena entrada. No dejaron en el terreno, sí. En esa, en la novena entrada, estaba nueve a cuatro. Y le empataron el juego. Y en la décima lo dejaron en el terreno. Pero dile, dile, Ronnie, pregunta. Ahí, ¿cómo es? ¿Y dónde están los posts? Eso no lo celebran. Ahí no hay ninguna celebranada, pero cuando fue Detroit, pues. Pero vino Tani, un honrón. Se cayó el mundo. La maravilla. ¿Era ya esto? Pues la pregunta es, ¿dónde está el video? Ahora, Urchela, es la maravilla también porque lo dejó en el terreno. Uy. Y fue honrón también. Honrón. Dos carreras. Así que. Ahora, pues. Espérate. Vamos a llegar. Vamos a ver dónde están los posts. Vamos a buscar. MLB. A ver si hay posts. Compáralos, ¿cuántos posts había en DMT de Otani por el 200? Que habían como 50 o 100. Y posiblemente este de Urchela. Hay dos. Vamos a ver aquí. Todo en vivo, por ello. No, MLB tuvo que haber redactado. Que lo dejaron en el terreno con un round de Urchela. Por eso. Por eso digo que son dos nada más. El de MLB. Y el equipo de Detroit. Para nadie. Y Spien, ni para nada. Y Spien. Spien no es de Cines de Otani, no ponen nada. Cines de Otani o de los Yankees, no ponen nada. No lo ponen de Wander Franco. Eso sí hablan. Ah, bueno. Eso sí. Ya, ya Wander, papá. Ya está. En la lista negra, literal. Ya, ya se fastidió él solito, papá. A ver. Todavía estoy buscando los posts. De Detroit. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Te voy a decir a qué hora se ha acabado el juego, por si acaso. Por favor, necesito eso. A ver cuánto dura el juego. Ya. No está el tiempo. Abajo. 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 Tres horas y once. Minutos y empezó la unidad. Ok. Ahora a la central. Un post. Un post de MLB. ¿Y Detroit? Más nadie. Lo que te dije. Se acabó a las cuatro y veinte. A las cuatro y veinte de la tarde se acabó el juego. Hora y media. Hora de la central. Nosotros estamos en hora central. Y aquí son las cinco y cincuenta. Ya lleva una hora y media. Hora y media. De que ese juego se acabó. ESPN. Nada. Nada. MLB Network. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos aquí haciendo la prueba. Urchela. Escort. Nada. Nada. Yahoo Deportes. No. Ya. Mira tú. Yahoo Sports. Bueno. Nada. ¿Por qué no pones nada? Porque mira. La supuesta mara de ella. Batió. Se metió su hojilla. ¿Tú sabes dónde? Oye. No valió nada. Por ello tienen que bajarle a esto, ¿sabes? No valió nada. Pero entonces cuando dio un ron ese. Ah. El primero. Y el primero no sé dónde. D.H. Para no decir otra palabra. Pues el primero no fue. A ver ningún lado, Rodney. Y ya no pueden seguir comparando con Baby Ru porque ya no pichea. Es por Illustrator. No lo tienen. Tampoco. No trabajan fin de semana. Dime si me perdonan. Tienen que estarle a tumbar eso de estar comparando con Baby Ru. ¿Por qué? Porque ya no pichea. Ya no va a pichar. Así que. Te toca. Te toca a los demás. Y hay muchos por ahí que tienes que. Que están muy por encima de ti. Papi. En ningún lado, ¿sabes? Esto. Esto es una pruebita sencilla. Así que. ¿Por qué Detroit? Exactamente. Un equipo que. Que tiene un núcleo de jugadores bien interesantes. Solamente. Solamente voy a. Uchela. Uchela. Que lo tienen. Están extrañando ahí los Yankees. Ay, bendito. Que yo dije. Que no hablamos aquí de cuando dejaron ir a Urchela, mano. Yo lo dije. Que fue el peor error que pudieron haber cometido. Urchela. Urchela fue un gran jugador. Yo lo vi jugar mucho en Venezuela. En pelote invernal. Con las águilas del Zulia jugó. Un tipo que. Y era un monco. Pregúntale a Lindor. ¿Qué piensa de Uchela? Claro. Si jugaron juntos. Era. Era. O es. Me imagino que ahorita debe seguir siendo. Pero cuando yo lo veía. Era un espectáculo ver a Urchela. Es un tipo que juega. Cómodo. Y todo el lado. Y obviamente. El blon safe de los doy en ese juego. Fue Evan Phillips. El closer de ellos. ¿Sabes? Pa' que sepa. Que no fue que se enfrentaron a un loquito. Los mataron. Bien muertos. Papá. Es lo último. Los supuestos campeones. Que prácticamente. Ni con nueve carreras pueden ganar. ¿Cómo es? ¿Cómo fue eso? Que ni que los supuestos campeones. Ni haciendo nueve carreras pueden ganar. ¿A eso mismo lo hicieron? Y están primero. Porque Arizona empezó horrible. San Diego empezó también horrible. Pero ya la ventaja está cortándose papá. Ya la ventaja está cortándose. Y bastante. Ya ahora mismo los padres de Arizona están a siete y medio. Después de haber estado como a quince y seis juegos. Así que. Pa' que sepa. Exactamente. Muy bien. Pa' que sepan. Que difícil me la pusiste. Papi. Diablo. Que difícil. Para la pusiste. Ahí la tenemos también papá. Estamos que. Yo estoy esperando la caída de Seattle que está allá al ladito. Pero la de los Doyle también la estoy esperando. No sé si la de los Doyle pase. Pero. Y la de los Doyle si eso pasa. ¿Cuántos posts van a haber? Ay bendito. Ellos van a hacer las excusas. Ahora te pregunto yo a ti. Antes de ir cerrando. Si después de la de los Doyle. El 3D line. Se acabó el 3D line. El 1 de agosto. Hasta el 30 de julio. Por eso. El 1 de agosto. Ya otro día. Se fastidió. Porque a las 12. A las 11.59. Creo que es julio día 31. No pero julio día 3 de 31. Por eso te digo. No sé. No sé. Voy a empezar el primero. Anyway. Ah bueno. ¿Qué pasa si Otani se lesiona?